La pregunta es, esta acción que están viendo ustedes de poder alimentarse de esta manera, siento que la naturaleza es un acto normal y que nosotros lo que estamos observando es por el costumbrismo y las éticas y las morales nuestras, que no son los de la naturaleza. ¿Cómo se llama esta acción? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un nombre? A. Coprofagia. B. Luxancia. Fecomanía. C. Eucornía. Fecomanía. C. Eucornía. Fecomanía. Esto es para pensar, no crean ustedes que, ah, la preguntita, pero es que es para pensar, no es para aprender una palabra nomás. Eso es todo. Yo tengo un amigo que me dio la respuesta. Fíjate una pisa. Fíjate una pisa. No, no, no. No es el que se llama... Ya, no. Entonces si tú la muestras te la van a copiar. No la muestres. Por eso, cada uno guardela que nadie la vea. ¿Puedo mostrar la pregunta nueva? ¿Cómo se llama esta acción? Sí, coprofagia, luxancia, eucornismo y fecomanía. Ahora, ¿todas esas palabras existen? Después contaré eso porque la pista sería muy grande. Ya, pero... Muy bien, gracias. Porque yo quiero saber si se siente que está tan delgado, Iván. ¿Te gustaba? De allá para acá o de acá para allá. Ya, da lo mismo. No, no, da lo mismo. Saca tu alternativa. No, no, da lo mismo. Lo quieres hacer, quieres copiar. Ya, aparta, mi amor. Aparta, mi amor. No, no, no. Yo te quiero mostrar hasta que sal... No, hasta que salfate y Felipe la tensa, aquí la suya. Es que la suya. Es que la suya. Ya. No, si me vas a copiar ya, ¿qué sal? Ya, ok. Ya. Aquí está la mía. Ok, vamos. Aquí está la mía. Ya. Profesor, nada más por tinca. Por tinca. No tengo idea. Hay un reconocimiento por tinca. Hay un reconocimiento. No. Un B. Ah, tenemos un B. A ver, vamos a colocarlas nuevamente entonces para ver cuál era la B de memoria. No, porque yo sé lo que significa copulofagia. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras, ¿por qué luxancia? Porque a lo mejor sacaste alguna conclusión mental. Lux, no, ansia, ansiedad, de saciar, de saciar el alimento. Entonces, lux, a lo mejor, es introducible. La verdad, la verdad. La verdad. Es porque... Sonaba más bonito. Es que sonaba bonito. Te gustó la copulofagia. Iván, te quiero hacer una pregunta nunca hecha en este programa. Dentro de las alternativas que nosotros acá mostramos, ¿está la respuesta correcta? Está la respuesta correcta. Está la respuesta correcta. Puede ser la luxancia como puede ser la copulofagia. Oh, y qué más. Es que yo sé lo que significa la copulofagia. ¿Y qué es la copulofagia? A ver. Comer acá. Comer acá. Sí. Entonces está correcta la... ¡Ah! 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 Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, existe, profesor, no, 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 no. ¿Qué es la copulofagia? ¿Cómo? ¿Cómo qué linda eres? ¿Qué buena eres? No, me quejas a la batir. Y le estás diciendo que hablas puras groserías, sandeses, estupideses y ridiculeses. ¿Cómo la llaves? La copulalia, tener una verborrea copulálica. ¿Por qué está Romina Salazar en el pizarrón? ¿Romina Salazar? ¿Que me la hice yo? ¿Pero es que no la llacita Romina Salazar? Me la hice yo y a ti te hicieron con granada. Bueno, les gusta cómo están en la casa, aprendieron esto, no se asusten por la última imagen del elefante, es un acto completamente natural y no lo pensemos con el comportamiento humano. ¿Y no está de más decir, niños, no lo hagan en casa? No, quiero decir... No, porque es difícil que lo hagan porque no tienen un elefante en el patio. Es verdad. ¿Y la trompa tampoco? Hoy está entretenido el juego, profesor. ¿Ya te gustó? Sí.